Cuando tendría cinco o seis años, iba barriendo, pero con los pies, con las piernas, llevaba el ritmo de Darienzo. Sentí que era una bailarina profesional cuando entré al ballet de San Martín. ¿Qué es lo que trasgrede hoy en el año? ¿Qué es lo que rompe? ¿Qué es lo que rompe?